hola hola amigos cómo están bueno vamos a formatear este teléfono este es un samsung con android 11 ya con la última versión en esta fecha de hoy que es android 11 este es una 70 esta forma es sirve para todos los teléfonos samsung que tengan android 11 esta versión de android que me parece muy pero muy bacana y tiene una interfaz muy bonita y tú quieres formatearlo pero no sabes cómo hacerlo bueno ahí en esa parte cambio porque tenemos que entrar a modo recovery de la modo recovery de diferentes formas incluso apagado ya no se apaga así sino hay que hundir la tecla volumen abajo y tecla power para que nos salga el menú de apagados de esto vamos a realizar vamos a enseñarte cómo formatear este teléfono bueno entonces ya totalmente apagado no sabemos cómo hacerlo siempre hay veces nosotros aprendemos anteriormente nosotros prendemos botón power volumen hacia arriba aquí enseguida soltamos power volumen hacia arriba y se nos entra a modo recobre pero en esta ocasión el teléfono reinicia normalmente entonces no podemos formatearlo por él se mete entonces vamos a hacer el método que es nuevo y que te voy a enseñar ahora apagamos nuevamente vamos a apagar nuevamente para enseñarte bueno aquí entonces el truco es tener un cable usb tipo c que es este por ejemplo conectado al computador hacer tecla power y volumen hacia arriba también funciona si tienes unos audífonos tipo c también te funciona entonces vamos a demostrarte lo vamos a conectar el cable al computador vamos a conectarlo está y vamos a hacer el operación que es volumen arriba y el power sostenido mientras que el cable está conectado a la pc vamos acá vamos a prenderlo aquí prendió entonces vamos a soltar power vamos a esperar que dice aquí inició amigos míos aquí inició ya sabes cómo formatearlo entonces vamos a ir a las típicas opciones que es que se puede adaptar factor y reset vamos a continuar de fábrica aquí ya se formateó vamos a los caché que son normalmente lo que uno hace para obtener el teléfono nuevamente si tienes cuenta si te dedica a este alguien te lo trajo para que le saltar a la cuenta que no se lo olvide la contraseña te toca en el siguiente tutorial cómo quitar la cuenta de google a los teléfonos samsung con android 11 que básicamente casi lo mismo bueno entonces por este vídeo estamos en este vídeo entonces este vídeo se trata de entrar a recobrir y formatear el teléfono amigos entonces no te olvides en suscribirte si quieres estar siempre al día con estos métodos y si te sirve comparte da like suscríbete entonces nos vemos en el próximo vídeo hablamos